para los que nos dedicamos a crear contenido para internet pues esta esta herramienta que tengo aquí no a estos aparatos que tengo aquí sobre la mesa pues no va a venir pero que muy bien digamos para empezar de una manera digamos más seria a crear contenido y a producir nuestros vídeos estos aparatos que son unos transmisores y un monitor de la empresa symbol que nos lo ha enviado para bueno para probarlo y bueno pues symbol esta empresa pues es una empresa que está centrada en desarrollar pues lo que es tecnología para la reproducción inalámbrica de vídeo tanto con con monitores para que sean monitores inalámbricos para grabadores no para recibir señal enviar señal y grabar no como transmisores como los que tengo aquí en la mesa hoy vamos a ver estos nuevos transmisores que nos presenta esta empresa de symbol los tp mini unos transmisiones que están pero que muy muy bien y este monitor que tengo aquí que no viene en este estuche que es el monitor el m5 un monitor básico que también lo vamos a ver ahora digamos para eso para para empezar nuestras producciones de vídeo lo primero es el unboxing no pues vamos a ver primeramente lo que es el monitor que nos viene presentado en esta caja yo ya he quitado digamos la parte de abajo y me quedo con la tapadera que la voy a poner por aquí no y no viene en este estuche que viene pero que es muy bien así vamos a una de las cosas que me ha gustado viene presentado en este estuche y bueno pues vamos a hacer lo que es un box y vamos a ver lo que viene aquí dentro dentro del estuche como también pues las características no pues primero lo abrimos y ya vemos que tenemos aquí el monitor un monitor de 5,5 pulgadas viene con aquí protegida la pantalla no ahora lo iremos viendo que más nos trae bueno tengo que decir que bueno símbolo más enviado a mí este monitor yo ya lo había abierto pero estoy haciendo de nuevo el unboxing para para que veáis que hay dentro no y aquí en esta parte de aquí pues debería de venir una una zapata para una zapata para el tema de para engancharlo arriba en la cámara a mí no me viene pero supongo que si adquirí este monitor pues esto vendrá vendrá esta esta zapata vamos a que más nos viene aquí como he dicho a mí no me viene aunque yo tengo por ahí zapatas no en fin no bueno pues ahora acoplaremos no pero debe de venir no que más nos trae pues cosa imprescindible no cable para enganchar digamos el monitor a nuestra cámara con un cable hdmi a micro hdmi y nos viene otro cable también con con vamos con la con el hdmi no más cosas que no viene aquí dentro pues el libro de libro de instrucciones y que más que más que más y aquí tenemos un pequeño protector no pues para ponérselo al monitor junto pues con el estuche no que estamos viendo no cositas cositas características del monitor pues tenemos una pantalla como he dicho antes de 5,5 pulgadas con un aspecto de 16 novenos no una resolución de 1900 tengo aquí la chuleta de 1920 por 1080 full hd no y los nits que es digamos el brillo del monitor son 1200 nits no es mientras más ni esto qué quiere decir pues más sobre todo para ver el monitor a la luz del día no mientras más ni pues mejor se verá creo que está 1200 está pero que que muy bien y no tendremos problemas para para visualizar el monitor a la luz del día no formato de entrada de vídeo pues tenemos en 4k hdmi no y el ángulo de visión no el ángulo de visión pues un ángulo de visión de 160 grados no cositas bueno pues vamos a ver lo que aquí no nos viene pues por supuesto pues estos cuatro botones uno de encendido y luego tres botones más que sabemos digamos como a funciones a funciones directas no en este lado pues tenemos voy a poner la gafa en este lado tenemos una entrada para conectarlo al corriente aunque pues bueno aquí podemos ver que aquí la podemos acoplar una batería la que son la batería la npf no la famosa batería está npf que bueno pues la encontramos en muchos sitios no entrada de hdmi y salida de hdmi no aquí pues la salida de cámara vendrá aquí a la entrada del monitor e igualmente pues aquí podemos conectar otro otro cable hdmi para por ejemplo a los transmisores que tenemos aquí que ahora lo veremos y podemos podemos enganchar el lo que es el transmisor y dar señal también al otro transmisor por aquí por aquí tenemos la rosca para trípode e igualmente aquí tenemos una entrada de usb c para bueno pues también igualmente creo que es para conectar a corriente no ahí aquí tenemos para una entrada de ya para los cascos no para escuchar lo que lo que estamos viendo igualmente aquí tenemos otra rosca por si queremos poner el monitor en posición vertical no para los vídeos de para las redes sociales no el móvil para ver vídeo en el móvil que yo no me acostumbro todavía no yo soy de la vieja escuela y a mí me gusta ver los vídeos así en formato digamos de toda la vida formato horizontal no los vídeos en vertical bueno pues lo hacemos porque hay que hacerlo no pero en fin no y aquí pues la podemos meter una tarjeta sd no para con con luz ya grabados para en fin no ver aquí nuestro propio luz no si 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 los tenemos no sino pues yo no soy de mucho luz en fin no aquí sino luego ya en postproducción ahí si tenemos que esto como fotografía si tenemos yo me dedico más a la fotografía que el vídeo no que también hago mucho vídeo no pero bueno digamos que estoy más centrado en el tema fotografía y esto pues los que nos gusta el tema también de vídeo y de vez en cuando pasamos nuestros como se dice en nuestros pinitos no vendrá muy bien no en definitiva un monitor sencillo no es un monitor que grave vamos lo que vamos a ver aquí no nos va a grabar esto ya hay otros monitores ya digamos de otra gama más más alta no símbolo 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 no ha enviado este para decir no para probarlo un monitor digamos básico un monitor de entrada y un monitor que bueno pues que ahora veremos y que está pero que muy bien su peso es de 278 gramos no y en fin no la construcción de aluminio igualmente nos ha enviado símbolo pues lo que son los transmisores que aquí lo tenemos en esta cajita aquí sí bueno vamos a ver ahí está qué es lo que nos trae la la cajita pues abrimos aquí tenemos una tarjeta el libro de instrucciones y aquí aquí dentro tenemos lo que son los transmisores aquí en medio nos trae un cable usb también usb a usb c y los transmisores no ya vemos que estos transmisores ya el color aquí y el dragón ya sabemos de dónde vienen no y la empresa que no tenemos un transmisor que lo y un receptor que lo podemos diferenciar aquí tx transmisor rx receptor no y que podemos ver en estos transmisores bueno voy a poner la cajita aquí el libro de instrucciones por aquí esto por aquí el cable lo dejo aquí y que vemos en estos transmisores pues bueno lo que podemos ver vamos a coger el transmisor no aquí tenemos pues bueno en este lateral lo que son unos botones para ver el tema de batería y un botón con el play y el estado los símbolos de playa está pues que no sé muy bien pero no sé muy bien porque eran puesto digamos esos símbolos no porque uno es para ver el tema de batería y otras para emparejar con el con el receptor que esto se empareja enseguida y luego el botón de encendido y apagado no por aquí por aquí abajo pues tenemos lo que es la rosca de trípode para trípode y aquí tenemos una entrada usb para enganchar a la corriente con el digamos con el cargador de nuestro móvil aunque igualmente que el monitor pues los los transmisores estos pues vienen para conectar aquí para conectar aquí para poner aquí la batería npf no que con esta batería como la que yo tengo aquí la batería npf esta es una batería de 550 la npf 550 que con esto porque el consumo de los transmisores junto con el consumo del del monitor pues es un consumo muy bajo el monitor tiene un consumo de 3,5 vatios y los transmisores tiene un consumo de 2 vatios o sea que con una batería de como esta de 550 en fin no pues de 2000 esta pues esta batería es una de 2.900 milia miliamperios creo que no estoy muy puesto en esto pues vamos a tener nos va a durar para cualquier producción que que hagamos ponemos la batería y si enchufamos pues vemos que tenemos aquí en esta pantallita pues cuatro luces verdes y una naranja las verdes son para el tema de de batería y la naranja si yo pongo aquí en el receptor le ponemos otra batería y encendemos la naranja es para emparejar si se quedan fijos pues esto no hay que hacer nada sino simplemente encender y ellos dos ya se emparejan aunque si le queremos dar al botón este desktop pues lo emparejamos a ellos se emparejan automáticamente como he dicho antes pues bueno aquí tenemos la rosca de trípode y aquí en el transmisor pues tenemos lo que he dicho no usb para enchufar la corriente y entrada de hdmi y salida de hdmi esto en el transmisor tenemos entrada y salida en el receptor en el receptor pues tenemos lo mismo nuestra nuestra entrada de nuestra rosca de trípode y aquí tenemos pues dos salidas dos salidas de hdmi como veis pues antena lo que son antenas no lleva porque la antena la antena de estos transmisores está aquí dentro en esta parte negra más cosas las características más con más características de estos transmisores no pues el rango de transmisión son de según fabricantes son de 150 metros vamos suficiente no creo que bueno pues que que vayamos a retransmitir son unos transmisores básicos no y no creo que pues bueno pues nos alejemos nos distanciamos más de esos 150 metros no la latencia la latencia son de 70 milisegundos 0,07 segundos 70 milisegundos ahora cuando lo probemos con el monitor lo vamos a ver la señal pues envía a enseñar a 1080 hasta 60 fotogramas por segundo y bueno pues la construcción pues esto es de aluminio se ven pues bueno en unos transmisores pues bueno que están pero que muy bien no van a pasar desapercibidos eso sí no cuando lo montamos en nuestra cámara como digo no van a pasar desapercibidos y por el color y el dragón pues que tenemos ahí puesto no transmisores básicos para bueno un monitor igualmente básico aquí tengo pues los transmisores junto con el monitor que le voy a poner también lo que es la batería como he dicho antes el modelo de batería es la npf y bueno bueno aquí encendemos el monitor y un monitor pues que es sencillo eso se traduce también pues en el precio de este monitor un monitor que como he dicho antes no graba no transmite señal hay otros monitores pues que graban y transmiten la señal y es un monitor pues bueno simple solo para ver lo que pues bueno estamos viendo con nuestra cámara y lo que vamos a grabar y en donde lo vamos a probar pues lo vamos a probar pues con la r7 que la tenemos aquí ya preparada aunque venga vamos a ello pues como veis ya tengo el monitor lo que ha enchufado a la cámara a la r7 por medición del cable hdmi que viene con el monitor este con el m5 y bueno pues con una zapata como he dicho antes una zapata también ya os digo que dentro si adquirir este monitor dentro debe de venir lo que es una zapata para para ponerla lo que es en nuestra en nuestra cámara no y bueno pues aquí tenemos el monitor ya y bueno voy a poner la gafa y tenemos pues aquí como veis distintas opciones no aquí tenemos unos botones de acceso no por supuesto la pantalla táctil no y aquí pues podemos ver lo que es en el menú este pues aquí accedemos a distintos para ver el tema de de histogramas digamos esto para ajustar lo que es el tema de colores en fin no y exposición no lo que es el tema luz aquí pues nos da la opción de ver distintos distintos histogramas no el segundo botón pues está para seleccionar un área no a la hora de grabar no si queremos aquí tenemos distintas distintas áreas aquí el tema del falso color para hay mucha gente que hay mucha gente que le gusta el tema este de lo que es el falso color no pues que vemos ahí para el tema de enfoque y en fin no por supuesto igualmente tenemos aquí la opción de cebra que también se utiliza mucho para la hora de grabar y en fin no esto a la gente que realmente le gusta y se dedica a esto pues todas estas opciones si es verdad que la utiliza la utiliza y la van a utilizar y la utilizan no aquí el último botón para para ver lo que es el tema de los luz que le metamos a través de la tarjeta sd no y bueno pues aquí al final lo que es la ruedecita esta para distintas también funciones no del sistema el lenguaje pues esto viene en inglés y en chino y bueno pues aquí para configurar lo que es los botones que tenemos aquí arriba no darle darle una función no y en fin no pues distintas distintas opciones no es cuestión de bueno pues si adquirir el monitor pues de trastear como yo digo trastear un monitor como he dicho antes un monitor simple no graba no transmite digamos la señal y simplemente es para ver lo que estamos grabando nosotros o también si pues bueno estamos haciendo cualquier producción pequeña y esto y queremos una entrevista o cualquier en fin no y queremos que nuestro cliente vea lo que lo que estamos grabando lo que se está haciendo pues con este monitor y con los transmisores que ahora lo vamos a probar también no pues nuestro cliente puede ver lo que bueno pues lo que se está lo que se está haciendo aquí tengo ya otra configuración montada como veis el transmisor montado a la r7 y el receptor conectado al monitor a este monitor de symbol m5 no como dije en un principio los transmisores con un alcance de 150 metros unos 500 pies no y con una latencia de 70 milisegundos no la verdad pues que está muy bien aquí voy a hacer digamos una prueba de esta manera no donde pues bueno podéis ver lo que es el tema de latencia la verdad que que unos transmisores que están pero que muy muy bien claro que falta ahora puede saber lo que es el precio de bueno pues de estos transmisores y este monitor y la verdad que bueno que este conjunto pues nos sale pero que está muy bien lo de precio vamos los transmisores nos pueden salir por unos 89 dólares unos 80 euros entre 80 y 90 euros nos salen los transmisores y el monitor sobre los 150 euros por ahí está su precio como he dicho en un principio un monitor que es de entrada y unos transmisores igualmente de entrada de iniciación para adentrarnos en este mundo del vídeo hemos visto características del monitor hemos visto características de los transmisores la hemos probado aquí tenemos esta configuración no transmisor cam con cámara y receptor con el monitor y pues bueno pues si queréis hemos visto también el precio del conjunto que la verdad que está pero que muy bien calidad de precio estupenda bien por la empresa está de simbol y bueno pues si queréis más información pues por aquí abajo os dejo más información para adquirir pues bueno a estos estos elementos no estas herramientas que nos sirven para iniciarnos en este mundo del del vídeo y para creadores de contenido humildes como este servidor con que pues nada hasta aquí hemos llegado sin más espero que haya gustado y bueno lo recomiendo pues si lo recomiendo no con que ya sabéis nos vemos un saludo a todos gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo